que va a ser el primer largometraje documental que contará la vida, la lucha y el legado del general Martín Miguel de Güemes. ¿Hay otros trabajos hechos sobre Güemes? Sí, ahora justamente salieron algunos, lo que nosotros decimos que es el primero hecho por salteños. Porque si bien tenemos dos películas de ficción de prestigiosos realizadores como el de El Pueblo Torres Nils o el Lucas de Mare, nosotros creemos que no representan lo que verdaderamente fue la gesta guoneciana. Este es un trabajo de investigación que lleva ya más de 6 o 7 años, una película que vamos a empezar filmando en España. Vamos a estar recorriendo el Alto Perú, que es donde se combateó, desde Lima hasta Salta, un documental de gran envergadura, que ya hicimos algunas filmaciones previas, pero en febrero, que es el cumpleaños del general, vamos a iniciar la producción con el apoyo lindo. Hablábamos de las películas que se hicieron sobre Güemes y nombrabas a Lucas de Mare y Leopoldo Torres Nilsson, que ellos realizaron la guerra gaucha y Güemes la tiran armas, en el 71. ¿Por qué crees que no lograron plasmar en su totalidad la figura de Güemes en esas películas? ¿Y qué le aportarías vos desde tu mirada como salteño? Bueno, básicamente la película de Torres Nilsson, incluso dicho por él mismo, es una película viliquen, muy condicionada con el gobierno militar de la época. Yo tuve la oportunidad de hablar con Torres Nilsson y contaba que tenía que llevar el guión a los comandantes para ver si... Una anécdota que él contaba es que no dejaron que Güemes le dé un beso a su mujer, entonces en esa época era Gabriela Gili, la que decía de Carmen Butts, y el beso se le presentó filmando los pies y los piecitos de ella que se levantaban. Entonces, todas las cuestiones revolucionarias que tiene Güemes, obviamente no están tocadas, están tocados los hechos más sobresalientes, y nada más, pero no en profundidad. La película de Lucas de Madre, que es una excelente película, como cine, es muy buena, incluso la experiencia de filmarla fue la película más taquillera de la historia del cine. Hablamos de la guerra gaucha. La guerra gaucha con... Francisco Petrone. Con Petrone, con Emilio... Bueno, con Emilio, con Amelia Bense. Es una película que no toma a la figura de Güemes, sino a uno de sus capitanes. Entonces, yo creo que hay muchísimas cosas para destacar de Güemes desconocidas, incluso en estas cosas que se hicieron a nivel nacional, en donde no figuran varias de las cuestiones que hacen al héroe y que son más importantes que las que se están mostrando. Alejandro Arros, muchísimas gracias por esta participación, por venir a contarnos sobre tus trabajos, y sobre Palca, esta película que se verá muy pronto aquí en... Sí, por ejemplo, por el mes de agosto, ¿no? En agosto pensamos en llenarla en Santa, primeramente, y de ahí vamos a ver en qué fecha estamos llegando a Buenos Aires. Esperemos que sea durante el año que viene, o si no, a principios del 2012. Y esperemos tu visita acá. Sí, por supuesto, y con entrada para invitar a los oyentes. Y esperemos también mi visita allá. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosel. Y gracias a Rubén Poli también que estuvo aquí sacando fotos. Ah, filmando también, filmando, dice. Bueno, después nos fuimos al Facebook de la Universidad Nacional. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, un placer. Y ahora vamos a compartir más música de Diego Halfin, acá en La Muralla de los Libros.